Patricia Fortina. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy tempranito estábamos mirando la información. Hay una campaña que en realidad hay que hablar de Mar del Plata, pero es una campaña a nivel nacional que tiene que ver con la prevención de hepatitis, ¿verdad? Sí, ayer se conmemoró el Día Mundial de las Hepatitis, así que empezamos con actividades ayer desde la Secretaría de Salud y ayer en conjunto con el Rotary del Mar, hoy en conjunto con Fundación Mar del Plata Trasplante, lunes, martes y miércoles, y nos queda 5, 6 y 7 de agosto nuevamente con el Rotary del Mar y la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se le quiere decir a la gente en relación al tema de la hepatitis y cómo prevenirla? Le queremos decir que tenemos que controlarlo, que hay testeos rápidos. Nosotros tenemos 5 hepatitis virales, de las cuales la A y la E se transmiten de una forma, la B, la C y la D se transmiten de otra forma. La B, la C y la D se transmiten a través de sangre hemoderivado, transmisión sexual y jeringas o algún caso de contaminación por drogas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La hepatitis B cuenta con vacunas, que son 3 dosis en el adulto, 4 dosis en el niño y es gratuita para toda la población. Entonces, en primer lugar, aquella persona que no está vacunada contra la hepatitis B debe concurrir porque se la vamos a aplicar en forma gratuita. Le corresponde por el calendario nacional. La hepatitis C no tiene vacunas, tiene un tratamiento que lleva a la curación, pero obviamente apuntamos a la prevención. Entonces, vamos a estar haciendo testeos rápidos, que tardan 10 minutos. En 10 minutos tenemos un primer resultado, son confidenciales, son voluntarios y apuntamos a eso porque sabemos que hay un grupo de población que padece la enfermedad y que desconoce el diagnóstico. Entonces, estamos apuntando a que aquellas personas que tienen la enfermedad lo desconocen, muy bien, saber que la tienen, derivarlos inmediatamente para confirmar ese resultado y comenzar el tratamiento. ¿Qué debe observar de si la persona que tiene hepatitis y no reconoce o no siente que tiene una situación de salud? Esas enfermedades tienen la característica que en el inicio los síntomas a veces pueden pasar desapercibidos o son síntomas inespecíficos como decaimiento, cansancio, un poquito de dolor en el costado, en la zona del hígado, inflamación, pero el paciente no se da cuenta de esa inflamación, se da cuenta el médico, entonces puede haber fiebre, puede haber vómitos, puede haber náuseas, fíjate que lo que te digo son síntomas comunes a cualquier otra enfermedad y entonces muchas veces no se consulta. Sí se consulta cuando aparece también la coloración de la orina, de la materia fecal y las mucosas toman un color amarillento. Ahí sí hacemos consultas, pero eso a veces pasa desapercibido, no hay consulta médica y entonces quedamos con la enfermedad y la enfermedad sigue en una forma silente y ahí es el riesgo porque la estamos transmitiendo luego de persona a persona a través de las relaciones sexuales o en el caso de drogadicción a través de las jeringas o los elementos que se utilicen. También hay que tener cuidado, por suerte, cada vez con menos frecuencia porque hay más conciencia, pero a través de tatuajes, piercing, también son un método para adquirir la enfermedad, sobre todo la hepatitis C. Entonces por eso estamos haciendo esto que va a la concientización y a la prevención. Siempre hay que conocer las enfermedades para luego poder prevenirlas. Bueno, esto digamos está bueno. La campaña es nacional, ¿verdad? La campaña es el Día Mundial, así que fíjate que en el mundo se hacen actividades, esos cronogramas mundiales están regretados por la Organización Mundial de la Salud y se hacen actividades, se dice un día en el mundo como para que todos aunemos esfuerzo y hagamos en todos lados alguna actividad relacionada con esto. Nosotros tenemos acá en Mar del Plata, en Nacional por supuesto que también hay, y nosotros en Mar del Plata comenzamos ayer, tenemos hoy, lunes, martes, miércoles en San Martín y Mitre, frente a la Catedral, vamos a estar entre las 11 y las 13 y luego tenemos 5, 6 y 7 de agosto en el Centro de Salud Número 1, Colón y Salta, entre las 9 y las 12, que ahí agregamos charlas a la comunidad. Bueno, perfecto. Ya que estoy, te pregunto, ¿cómo va el programa de vacunación este año? El programa viene muy bien en lo que son dosis de vacunación antigripal, superamos toda la campaña del año anterior, del 2018, sabemos que todavía hay algunas personas que no han recibido la dosis que precisan, que son grupos de riesgo, así que ahí también pedimos que se acerquen a recibirla, apuntamos a embarazadas, es fundamental que todas las embarazadas reciban la vacuna contra la gripe, la cepa de este año y si su embarazo sigue posterior, el parto al mes de abril, cuando recibimos la cepa del 2020, que reciban también la cepa del 2020, pensá que es la única protección que va a tener el bebé durante los primeros seis meses, así que eso es fundamental también. Son los grupos de más riesgo, las personas que tienen alguna otra enfermedad asociada, embarazadas, mayores de 65 años y los bebés entre 2 y 24 meses. Todos ellos deben recibir la vacunación antigripal. Bueno, nunca está de más repetirlo, así que esperemos que siempre haya alguien que nos preste atención en estos momentos. Sí, porque es fundamental, fíjate que disminuye, es increíble cómo disminuye, por supuesto que el impacto no es inmediato, pero vos lo vas a ver a lo largo de los años que si se continúa con esta política de vacunación, vas a ver que despacio se empiezan a ver los números de prevención y se empieza a ver que hay menor cantidad de enfermos por determinadas enfermedades que tienen las vacunas. Bueno, de hecho, fíjate que no teníamos sarampión en Argentina desde el año 2000, no teníamos casos autóctonos. Y ahora, por situaciones que por ahí no superan porque apareció en el mundo, estamos con muchísimo cuidado. Claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, pero esto tiene que ver realmente con un tema en donde quizás en algún momento se pensó que ya está, ¿no? Que estaba la cobertura, que habían desaparecido y de pronto desde lugares que a veces son increíbles comienza a relajarse. La malagrada historia que comenzó a construirse a partir del tema de la cuestión de las vacunas y mezclar esto con el negocio de las multinacionales de medicamentos ha hecho un daño que evidentemente se fue instalando como un sustecto en la sociedad, ¿no? Exactamente. Mira, tenemos que tener presente que la única enfermedad erradicada es la viruela. El resto de las enfermedades existen, están, tenemos por ahí picos en alta, picos en baja, como todas las enfermedades que tenemos más o menos casos, pero las enfermedades existen. Así que tenemos que seguir muy atentos porque la adaptación de los microorganismos es fantástica. Entonces nos ganan. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Bien, Patricia, gracias. Buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes. La licenciada Patricia Fortina, estamos hablando de esto, ¿no? El Día Mundial de la Prevención de la Hepatitis.